Saludos, saludos amigos, yo soy DJT y este es un nuevo video para ti. Seguimos tomándole el pulso a la Ciudad del Sol, seguimos tomándole la temperatura del 305, seguimos Testing Miami y hoy vamos a estar almorzando en... ¡Se fue! Y van a ver mi comida, pero va a ser una sorpresa cuando las pongo hiciera. Me van a ver cuando coja mi comida. Así que ya saben, seguimos Testing Miami. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De todo menos pepino y... ¿Cómo se llama esto? ¡Apeño! Y de salsa si puede me le ponen mayonesa y mostaza y orégano por favor. Están preparando el mío ya y al lado está el del niño. El mío es un... Cali... Fresh... El del niño es un Cheese Estate. Pero miren eso. Aquí está. Aquí está. Este es el furlong que vamos a darle al niño. Las papitas... Las papitas... Las papitas que le gustan a la niña. Estas que son riquísimas, que a mí me encantan. Se las recomiendo estas. Esta es la de Isabela, que es como... Esta es la original, que es la de Natalie. Este es el mío, señores, ya. Y lo van a ver ahora mismo. Y por aquí la visita de Isabela. Que... Realmente las pizzas aquí me gustan. Me gustan muchísimo. La niña viene, se las come. Y le gusta muchísimo, y claro. Y las cookies, que se las vamos a enseñar después. Algo que me encanta, igual de aquí, es el té que venden aquí. Yo me tomo uno que es de watermelon y pepino. Cucumber. Que me encanta, me encanta. Y tiene un sabor riquísimo. Bueno, aquí está. Ustedes pueden pedir el furlong, que es el que siempre yo pido. Que es el tamaño entero. O pedir a mitad de precio, lo que es la mitad del furlong. Este es el Cali Fresh. Yo lo pido con carne, con... con bacon y realmente es sabroso. Por ahí está Isa, cómete la pizza. ¿Están ready para ver qué cogí? Sí. Tres, dos, uno. ¿Cómo siempre? PIZZA. Si le gusta la pizza, dale un like y suscríbete. Ahí está. Esa es la pizza de Isa, ven la buena pinta que tiene. Y la niña, Nati, pidió en Taco Bell unas quesadillas, pues no le gusta lo que hay aquí en Sobe. Bueno, vamos a la parte de sabor, que es a comer. ¡Name! Bueno, véanlo, véanlo así, porque pronto no lo van a ver. Bueno, realmente este es uno de los lugares de comida rápido que más me gusta. Lo disfruto muchísimo cada vez que puedo, vengo acá a almorzar. que es relativamente, se puede decir barato. Un... un... un sándwich o un pan, un fulón, que puede salir sobre los... diez, once pesos, doce pesos. Y la mitad, es decir, si quiere la mitad de lo que es el... el sándwich, le sale a mitad de precio. Es decir, que sale sobre los cinco, diez, seis pesos, más o menos. El sabor buenísimo, usted mismo lo construye con todo lo que hay. En... lo que hay ahí en los containers, usted va diciendo lo que quiere que le pongan. Y... un sabor espectacular. Una peculiaridad que usted... elige el tipo de pan que quiere, elige el tipo de queso que quiere, dentro de la gran variedad que tiene, porque realmente tiene una buena variedad. Aquí se puede comer también sopas que son bien buenas. Las sopas de aquí son... tipo crema. Pero el que le gusta, como a mí, es... es... fenomenal. y... buenísimo, lo recomiendo al cien por ciento. Bueno, señores, se fue del parque. Todavía quedan restos de humedad por acá. Así que... Pero comiste. Otro más, que se fue del aire. Estoy comiendo, ahora comí la otra. Ahora voy a tratar de comer los dos. y... 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 Bueno, vamos saliendo ya Vamos saliendo por acá El Subway Se lo recomiendo, es un lugar que Realmente me gusta muchísimo Te gusta a ti también Isa Y que la comida es fenomenal Así que seguimos tomándole el Pulse de Miami Seguimos tomándole la temperatura El 305, si es que estoy en Miami Recuerde, me despido como siempre Nos vemos, nos vemos por ahí En otro video de DJT ¡Suscríbete!